Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y ahora hablamos de la fiebre en los chicos, que cuando aparece mamá y papá se desesperan, piensan que todo está mal. Ahora, ¿por qué aparece la fiebre? ¿Qué hacer? Hemos consultado a una especialista, a la doctora Elina Perren, médica pediatra de Neoclínica. Doctora, bienvenida. Bueno, hola Vanina, muchas gracias por invitarme. ¿Qué es la fiebre? Bien, se considera fiebre al aumento de la temperatura corporal por encima de los 37 grados centígrados tomada a nivel axilar o por arriba de los 38 a nivel rectal. Lo más frecuente es que uno tome axilarmente la temperatura en los niños y ya más de 37,5 se considera fiebre. Y bueno, hay distintas maneras de bajar la temperatura a los niños. Uno puede usar un método físico como es desabrigarlos. El abrigarlos no ayuda, eso hace que aumente más la temperatura corporal. Entonces, lo importante es desabrigar al niño, algún baño, ¿sí? Eso también ayuda a bajar con agua tibia. Y después están los métodos, la medicación, o sea, los fármacos que ayudan a bajar la temperatura dentro de los que usamos frecuentemente es el paracetamol. Las dosis se calculan de acuerdo al peso de los niños, no le da... Ahí ya, ya bajo la supervisión del pediatra. Obviamente, indicado por el pediatra de acuerdo a las dosis que ha indicado, de acuerdo al peso que tenga el paciente, ¿sí? Pero cuando aparece la fiebre, ¿cuándo hay que ir a consultar al pediatra? Bien, cuando aparece la fiebre, la idea es que los menores de seis meses consulten ante el primer pico febril, ¿sí? Los niños mayores de seis meses, entre los seis meses y los dos años, podemos manejar, siempre viendo el estado general del paciente, ¿no es cierto? Manejar 48 horas de fiebre y en niños mayores de dos años podemos manejar hasta 72 horas de fiebre. Cuando digo dependiendo del estado general, obviamente que el paciente, si tiene fiebre, uno le da el antitérmico, baja la fiebre y el niño está bien jugando y como si nada tuviera, podemos seguir controlando de acuerdo a la edad, como dije, las horas. Bien. Doctora, ¿y por qué aparece la fiebre? La fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. La fiebre marca que hay una infección, ya sea viral o bacteriana, obviamente. Cuando aparece fiebre, los gérmenes, por lo general, a temperaturas corporales se proliferan y predisponen a la infección, ¿no es cierto? El organismo, cuando encuentra a un agente que no es propio, ya sea virus o bacteria, aumenta la temperatura para matar al gérmen. O sea que es un arma corporal que está defendiéndonos de una infección. Por eso no es tan alarmante en sí la fiebre, sino que está indicando que nuestro propio organismo está generando defensas, o sea, está produciendo glóbulos blancos para que ataquen a este agente que está causando la infección, ya sea viral o bacteriana. Doctora, un consejo práctico. Aparece la fiebre en un chiquito. ¿Qué le aconseja a esa mamá y a ese papá? Ahora, constatamos la temperatura y lo que hacemos es desabrigar al niño, si vemos que la temperatura es mayor de 39 medicar o mayor de 37.5 como dijimos medicar, esperar que baje la fiebre y ver, como te digo, el estado general, si el niño está bien, es seguir manejando fiebre. Lo fundamental es hidratarlos porque la fiebre en sí, la única complicación que nos puede generar es una deshidratación, porque eso es lo que genera. Entonces, es importante hidratarlos cuando estén con un cuadro febril, controlar y ante la mínima duda consultar, porque para eso estamos los pediatras. Cuando usted dice medicar, es aquella medicación indicada por el pediatra del consultorio o su pediatra de cabecera. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Elina Perren, médica pediatra de Neoclínica. ¿Dónde está Neoclínica en Río Cuarto? En la calle Avenida Italia, 1454. Se pueden comunicar a través de este número, 358-47-55700. Y también a través de WhatsApp, 358-6-0080-24.